Estas joyas jugosas se cultivan bajo el sol, se recogen en su punto máximo y pronto estarán listas para deleitar tus papilas gustativas con su sabor inolvidable. Solo quédate por aquí y te llevaremos a través del fascinante proceso de cosechar millones de estos deliciosos tomates. Los tomates son pequeños milagros delicados de la naturaleza que parecen arruinarse si los tocamos con firmeza. Pero me pregunto cómo las enormes cosechadoras recogen esos tomates perfectamente maduros sin arruinar ni una sola pieza. Y la guinda del pastel es que estas máquinas se tragan toda la cosecha de tomates, incluyendo hojas, ramitas, tomates y todo. Pero debes estar preguntándote cómo diablo solo suelta los tomates rojos y jugosos de todo eso. Ni siquiera los tomates verdes se pueden ver en los contenedores. Así que déjame mostrarte un poco de ciencia que actúa aquí. Mientras avanzan, engullen plantas completas, y dentro, un sistema de clasificación impresionante usa aire a presión para expulsar hojas y ramitas a los campos desde una cámara distinta. Así que primero las hojas son lanzadas de vuelta a donde pertenecen y ahora vienen los tomates maduros y no maduros. Aquí está la prueba visual de lo que acabo de decir. Como un soplador de aire separa los dos tipos de tomate incomparables. Una vez que los contenedores llenos de tomates maduros llegan a las fábricas, una pequeña muestra de los millones de ellos es probada y clasificada para ejecutar su sistema especial de descarga. Sí, se vierte mucha agua a través del enorme tubo directamente en los contenedores para una transferencia de tomates fácil y sin magulladuras. Es porque el agua mueve suavemente los tomates hacia las áreas dedicadas sin dañarlos. De esta manera, los tomates se mantienen frescos e intactos mientras avanzan por la fábrica. Además, ayuda a enjuagar cualquier suciedad suelta desde el principio. Aquí se mantienen por menos de una hora para enfriarlos un poco antes de pasarlos por cualquier proceso. A continuación, los tomates se recogen de nuevo para transferirlos directamente dentro de las unidades a través de un sistema seguro y realmente interesante. Este sistema es incluso más activo que tú estando en Instagram, porque si algún tomate verde intenta colarse, lo detecta inmediatamente, recoge y transfiere a otra cinta en movimiento, probablemente de vuelta a los campos. A través de su sistema subterráneo único, los tomates son transportados para un procesamiento más real y profundo, pero primero reciben un lavado a fondo. Se deshace de cualquier suciedad restante, pesticidas o residuos que aún podrían estar rondando para estos detectores manuales. Disculpas. Quiero decir, estas hermosas damas fijan sus ojos en cada tomate que pasa para que ninguna cosa no deseada o incluso tomates podridos puedan pasar después del lavado final. Los tomates se exponen al vapor justo después del lavado. Puedes preguntar por qué al vapor porque es el truco definitivo para aflojar esas tercas pieles de tomate. Esto hace que pelarlo sea súper fácil sin estropear el jugoso interior. Además, el vapor elimina todas las bacterias, dejando los tomates limpios y listos para procesar. Después del vapor, los tomates son mucho más fáciles de manejar. Sus pieles simplemente se deslizan, lo cual es crucial para hacer esa suave y deliciosa pasta de tomate que todos amamos. Estas máquinas tienen un trabajo súper importante al deshacerse de las pieles de tomate no deseadas porque la piel puede ser dura y no se mezcla bien en salsas y pastas. Este paso asegura que la calidad y la textura sean perfectas, utilizando sólo los mejores tomates para tus salsas y recetas favoritas. Trabajadores inspeccionan meticulosamente los tomates ya pelados y limpios, verificando su perfección antes de su empaque y procesamiento. Examinan detenidamente si los tomates aún tienen restos de piel tras el pelado. Los tomates selectos se colocan en contenedores diseñados para un empaquetado eficaz y protegido, pues sirven de barrera robusta ante la luz y el aire, elementos que pueden degradar su calidad si hay contacto directo. Después de que los tomates son pelados y empacados, el resto se dirige a grandes máquinas de cortar y picar. Estas máquinas los cortan rápidamente en pequeños trozos jugosos antes de ser procesados en pasta de tomate. Cortarlos primero simplifica el proceso de transformarlos en pasta de tomate suave más adelante. Se trata de desglosar una tarea compleja en pasos manejables. Esto asegura una textura consistente para salsas y coberturas como pasta y pizza. Actualmente, varios detectores avanzados garantizan que sólo los mejores tomates superen el filtro. Los tomates, ya listos, van a los molinos pisti para transformarse en una rica pasta espesa. Este proceso implica tanto la molienda como la esterilización, lo que asegura que la pasta sea segura y sabrosa. Lleva un poco de tiempo obtener la textura perfecta, pero vale la pena por ese rico sabor a tomate en varios platos. Antes de estar en los estantes, los expertos prueban un lote de su pasta de tomate en cocinas reales para evaluar su rendimiento. Tras obtener la aprobación, ya está preparado para ser empaquetado. Actualmente, es bien sabido que los sistemas robóticos facilitan el empaquetado de diversos productos, incluida la pasta de tomate. Aquí se utilizarán frascos de vidrio porque son duraderos y no reactivos a la naturaleza ácida de la pasta de tomate. Se aseguran de que cada frasco mantenga la pasta de tomate fresca y sabrosa. Es un método actual para tener tu pasta de tomate preparada, haciendo tus platos sabrosos y simples. Las barras Bounty son irresistibles para los amantes del coco. Cada bocado es una deliciosa combinación de coco dulce y masticable cubierto de chocolate con leche suave y rico. No sé si los disfrutas como un snack o postre. Pero las barras Bounty nunca fallan en satisfacer antojos con su rica mezcla de bondad de coco y cobertura de chocolate que hace agua la boca. Pepinillos encurtidos o pickles. Todos son nombres diferentes para una misma delicia que nunca puedes resistir. Ha arrancado la siembra de pepinillos. Cada semilla es puesta en su lugar exacto en el suelo por máquinas para un crecimiento óptimo. Tras la siembra, se cuida con esmero cada semilla para que germine en vistosas plantitas. Los agricultores suelen mantener a las abejas cerca de sus cultivos porque son excelentes polinizadores y su actividad de extracción de néctar ayuda en la eficiencia del rendimiento de los cultivos y produce de mayor calidad con el tiempo. Las plántulas son ahora plantas adultas. Un grupo de agricultores arribó al campo, listos para cosechar esos maduros y preciosos pepinillos que sembraron. Han traído este ingenioso sistema para que sus valiosos trabajadores cosechen los pepinillos con eficiencia y aceleren el proceso manteniéndose alejados del calor directo del sol. Bueno, podrías preguntar, ¿por qué no utilizan también la cosecha mecanizada? Aquí está el proceso automatizado que imaginabas. Han creado esta unidad asombrosamente sistemática para recoger, transportar y almacenar los pepinillos de manera efectiva. Son bastante buenos en lo que hacen y puedes ver que es solo trabajo de una persona. Así, las empresas reducen costos laborales al invertir en estos héroes agrícolas. Te sorprenderá escuchar lo que estoy a punto de decirte. Hasta ahora, China ha demostrado ser el país con la mayor producción de pepinillos y, ¿sabes las cifras? Producen alrededor de 77 millones de toneladas de pepinillos cada año. Bueno, con esa maravillosa ingeniería, puedo creer que sea posible. Tras cosechar los pepinillos, los lavamos y alistamos para encurtirlos. Por lo tanto, entramos a una instalación temporal para limpiar los pepinillos. Aquí viene el paso crítico para asegurarse de que los pepinillos estén limpios y libres de cualquier suciedad o residuo de pesticida. Antes de que se sometan al proceso de encurtido, los trabajadores verifican manualmente que solo pepinillos de alta calidad se dirijan hacia ti. Ahora están listos para ser llevados hacia la unidad principal donde finalmente se prepararán los pepinos encurtidos. Permitan descargar los pepinos y tal vez realicen una breve revisión de calidad antes de seguir adelante. Observen estas unidades de salmuera, el paso clave para encurtir pepinos. La salmuera es el proceso donde llenan los pepinos con una solución sabrosa que consiste en ingredientes secretos que le dan a los encurtidos su deliciosidad distintiva y ácida. Los pepinos descansan en la salmuera de una a cuatro semanas dependiendo de la preferencia de cada compañía. Pero una vez que el tiempo se acaba, usan esos sistemas de elevación pesada para manejar esa gran cantidad de encurtidos que son súper delicados. Ahora has probado tanto los encurtidos de pepino en rodajas como los enteros, ¿verdad? Primero exploraremos los encurtidos en rodajas. Esta carga de encurtidos en rodajas me está volviendo loco. Que por cierto, todo se hace mecánicamente, convirtiendo pepinos ordinarios en encurtidos sabrosos que están listos para ser disfrutados por los amantes de los encurtidos en todas partes. Mientras llenamos estos frascos con encurtidos y su líquido para conservar los frescos, ¿qué tal si te unes a mi canal? Así disfrutaré tu presencia cada vez que comparta algo nuevo. Mira, ya están listos para ser despachados. Puedes comentar abajo si alguna vez has probado sus encurtidos o disfrutado viendo todo su procedimiento. Ahora te llevaré a conocer otro proceso de encurtido único de una compañía distinta. Es bien sabido que la limpieza es clave para la seguridad y salud de los consumidores. Permíteme contarte, estos pepinillos, también conocidos como encurtidos, aparte de sabrosos, ofrecen múltiples beneficios para la salud. Cargados de probióticos amigables para el intestino y bondades hidratantes, son un deleite crujiente que mantiene tu estómago feliz y tu cuerpo refrescado. Investigaciones indican que los pepinos podrían regular el azúcar en sangre. Una parada rápida porque aquí está mi especie favorita que se va a añadir a los encurtidos. Sí, nada menos que el eneldo. Mientras preparan las botellas con varias otras especias, realmente quiero decirte que el contenido de fibra en los encurtidos de pepino, particularmente aquellos hechos con la piel, puede ayudar en la digestión promoviendo la regularidad y previniendo el estreñimiento. Cada compañía hace encurtidos a su estilo y aquí estamos viendo toda una experiencia diferente donde los encurtidos estarán preparados y listos dentro de tus contenedores. Estos pepinos para encurtir son básicamente más cortos, de unas 3 a 6 pulgadas, y más gruesos que los de cortar, y tienen la piel bacheada. Pero estoy seguro de que será una experiencia genial para los amantes de comer pepinos encurtidos enteros. Las fresas simplemente son diferentes y terminan encajando en casi cualquier plato o cocina espectacular. Desde pasteles de fresa hasta tartas elegantes y cheesecake cremosos, las fresas elevan cualquier golosina, tanto frescas como en mermeladas y salsas. Estas vallas siempre deleitan tus papilas. Es bien sabido que las fresas tienen muchísimos beneficios, ¿cierto? Gracias a su dulzura natural, evitas usar demasiado azúcar, convirtiéndolas en una alternativa saludable para los amantes de lo dulce. Pero cuando se trata de cosechar las delicadas fresas, apenas dependemos de maquinaria alguna. No es cierto, pero este único robot recolector de frutas ha demostrado que eso es incorrecto, ya que puede navegar su camino solo hacia las fresas maduras. ¿Te pica la curiosidad por conocer el secreto de esas fresas perfectas? Pero estás en el lugar perfecto. Las fresas no maduran todas a la vez, por lo que se elige a los humanos para recoger las maduras mientras dejan el resto para que maduren en su tiempo dedicado. ¿Te has cuestionado la razón por la cual los médicos recomiendan tanto la fruta fresca? La respuesta es clara. Esta te hidrata y ofrece azúcares naturales para tu energía, evitando los azúcares añadidos de los alimentos procesados. Como has presenciado el proceso de cosecha de las fresas rojas rubí, es hora de partir hacia la verdadera magia que sucede dentro de las fábricas modernas donde verás cada paso asombroso desde limpiar las fresas hasta el empaquetado y más. Como se esperaba, el primer paso es dar a estas fresas una buena lavada ya que vienen directamente de la granja. Esto se deshace de toda la suciedad y cosas que claramente no quieres. Estoy seguro de que transformarán estas fresas de la granja en 4 delicias exquisitas, no te lo pierdas. Permítenos enseñarte cómo esta automatización robótica elimina los tallos de la fruta. ¿Puedes ver ese brazo robótico responsable de cortar y separar el tallo de la fresa? ¿Te gustaría ver más unidades automatizadas? Estas personas solo tienen la tarea de colocar cada fresa en una cámara separada, asegurando que encajen bien en el lugar y que cualquier una estropeada sea identificada y retirada de inmediato. Mientras tanto, estas máquinas recortan eficientemente las partes no deseadas de las fresas. La cosa es, ¿por qué estas fábricas están poniendo tanto esfuerzo en quitar esta parte verde? Esta conveniencia es un cambio de juego para aquellos que disfrutan de sus golosinas de fresa todo el tiempo, así que solo necesitan verter la lata y disfrutar del verdadero sabor fresco de la granja de las frutas. En estos días, con brazos robóticos capaces de manejar incluso las tareas más simples como lavar a fondo las fresas, ¿quién se preocupa por hacerlo a mano? Aquí las fresas están recibiendo su segundo baño para eliminar cualquier impureza posible, así que están listas para ser enlatadas. Pero para algunas tareas delicadas, como la selección, se prefieren los humanos porque, bueno, tienen los ojos para detectar que fruta no es apta para llegar a los clientes. Observa cómo llenan las latas de fresas de manera equitativa. Así que si sientes que tu lata tiene menos que las otras, probablemente es solo un error de cálculo tuyo. Sumergirlas en un líquido especial, probablemente concentrado de jugo de fruta, preserva su frescura, pero puede alterar ligeramente el sabor y la textura de las fresas. Por eso, algunas personas todavía prefieren la textura de las fresas congeladas para ciertos usos, como los batidos. Y hoy tienes mucha suerte porque hemos logrado entrar también a la fábrica de frutas congeladas. Sí, definitivamente vamos a mostrarte el proceso de congelación de las fresas al por mayor en un momento. Incluso si tu corazón anhela fresas fuera de temporada, no te preocupes. Estas fábricas de primera categoría aseguran la satisfacción del cliente congelándolas cuidadosamente, cumpliendo con todos los protocolos. Manejar cantidades masivas de fresas con la nueva tecnología de congelación muestra su inmensa capacidad para manejar la carga de trabajo sin problemas. Y hablando de fresas al por mayor, es importante saber de dónde vienen estos millones de fresas. Hasta ahora, California produce alrededor del 80% de las fresas en los Estados Unidos, lo que la convierte en una capital en la exportación de fresas de calidad premium para varios propósitos, y las fresas congeladas son uno de ellos. Alrededor del 40% de las fresas congeladas se reservan para preparar el lote de botellas de mermelada de fresas. ¿Cuántas personas todavía disfrutan de la mermelada de fresa en el desayuno estos días? Honestamente, es irresistible una vez que pones tus ojos en ella. Entonces, veamos cómo añaden azúcar y otros ingredientes para lograr esa mermelada ideal. Además, optan por técnicas tradicionales de hacer la mermelada a mano, buscando esa textura ideal y una sensación genuinamente encantadora. Mientras estas máquinas robóticas hacen silenciosamente su trabajo, hablemos de sus características sanitarias. Estas fábricas renombradas mantienen estándares de higiene minimizando el contacto humano con el producto, reduciendo así el riesgo de contaminación. Por lo tanto, cuando saborees un producto fresco de fábrica, recuerda agradecerles por su merecido esfuerzo. Si te encantan las fresas con chocolate, manifiestate en los comentarios. ¿No tiene un toque especial? Estoy seguro de que disfrutarás estas fresas con chocolate en todo momento fácilmente.